Bueno, es que yo que serio, no sé, que pasaba eso que es como que es un poco inútil Duelo por equipos Depende del porcentaje de cosas Cualquier contacto puede ser hostil Ya, pero tú no sabes el porcentaje de cosas que tienes en el mercado negro, ¿sabes? Vamos en cabeza Yo tengo razón ya Vale, se aprovechan matematicas Me faltan... 12 ¡Oh! ¡Juega a tu los de chau! ¿Me faltan? 11 que choque para... ¿Qué debo acá hacer? ¡Hasta la gente! 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 Me parece, no estoy atrás No, tirate pa' atrás, por favor Vale Oye, por favor, ¿por qué? ¡Están todos aquí! Bienvenido a WIR Qué estas sorpresas ¡No! 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 No O ¿No lo has sentado o no? No Ya tengo que ir a los mapas No lo va a matar ni me dispara, tío Vale, voy a tirar Para la top No sé Se ha suicidado, pensaba que se había hecho Vaya puto Hi, Alexander Tenía que hacer una triple con el Hearthstone, me salía en Toons ahí No ¿Qué? 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué positivo! ¡Bien! ¡Estoy entregando barricadas! Ya casi está, terminen con ellos y acaben de una vez ¡Hola! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!